Pedazo de luna ¿Dónde estarás mi amor? ¡Abuela tina! Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé dónde irás Ni con quién andarás Te extraño cada día Más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío ¿Dónde estarás mi amor? Música 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 Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Mi corazón te anda buscando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás Ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Yo no sé dónde irás Ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Te canta el texto de la cumbia ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Aprendí hasta el punto de la cumbia ¿Combia tiene que ser, cariñito mío? ¿Dónde te has ido, cariñito mío? El día más Onde te has ido, cariñito mío? No sé dónde irás